También sepan, no todos los cadetes hacen estas actividades, lógicamente la gente que los mira a los militares piensan que todos los militares son iguales, no hay diferentes categorías de militares, hay militares que son especializados para el salto, otros para disparar cañones, otros para disparar fusiles, y esto no lo hace cualquier militar, es un grupo de especialización que se hace y no se debe realizar en este instituto de preformación, sino en un instituto de especialización que uno lo hace cuando ya es oficial. Los altos deberían haber tal vez hecho a una altura máxima de cinco metros, no más para ellos, porque tienes que ambientarte a todo lo que es la altura, y nosotros cuando éramos cadetes, lógicamente nos cuidaban con mejores medidas de protección, y es más, la segunda pregunta que usted me decía, Casimira, nosotros gozábamos de un seguro que Cosmil pagaba absolutamente todo, todos los gastos pagaban, entonces Cosmil nos cubría. Mire, Casimira, no sé si logra ver, pero yo tengo aquí en mano en mi otro celular, los aportes que están realizando entre padres de familia. Sí, claro. Mire, hay diferentes aportes, mire, aquí hay otro aporte, aquí hay otro aporte del banco, mire, cómo los padres de familia están haciendo aportes de 500, 300, 600 bolivianos para sus curaciones. Esto es una vergüenza, el general Zúñiga de su bolsillo debería estar poniendo, si es que dice que el ejército no tiene a los medios, y claro que el ejército tiene muchísimos medios económicos para cubrir esto. Pero los padres de familia se están ocotando, yo tengo las pruebas que me han mandado que están dando montos de dinero, aproximadamente he llegado a recaudar más o menos en esa cuenta que están haciendo, y no sé a quién pertenece, creo que es un padre de familia, uno de los chicos que está lesionado hoy en día, pero son más de 20 mil bolivianos ya que se han hecho en cuestión de horitas, seguramente estos montos van a ir aumentando, y lo peor de esto, Casimira, es que este seguro de Cosmil, los médicos de Cosmil deberían estar toditos ahí brindando la máxima seguridad, los máximos cuidados, y nos dicen que todavía están estables, están respirando, el estar respirando, Casimira, no quiere decir que están bien, uno de los cadetes por una buena fuente que yo tengo ha quedado en estado parapléjico, no puede moverse absolutamente nada, Doctor, entendemos que los dos están en terapia intensiva, esta mañana ingresó otro de los cadetes a terapia intensiva, el que estaba mejor, lógicamente, y bueno, al momento no hay ninguna información, todo se está manejando en un hermetismo completo, como usted dice, bueno, se ha pronunciado el ministro, pero no se ha pronunciado quien la gente está esperando, es decir, las dos altas o máximas autoridades de los militares para contarnos lo que ha sucedido, a quienes van a sancionar.